La abogada Yonarkis Martínez denunció a través de su cuenta en Twitter que fue notificada de la continuación de juicios contra excarcelados políticos que fueron beneficiados bajo la ley de amnistía. A criterio del Máster en Derecho Penal Noel Cano, esto es una clara violación a ley expresa. Si una persona sometida a proceso sale libre en virtud de una amnistía, la acción o la responsabilidad penal en ese caso queda extinguida. Y una vez extinta esa responsabilidad penal derivada de una amnistía, no puede reanudarse ningún proceso en contra de esta persona. Reanudarlo, si fuese el caso, significa una violación a la garantía y el debido proceso establecido en la Constitución que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y también constituye, sin duda alguna, una grave violación al principio de legalidad que rigen los procesos penales. Que eso no es más que el derecho que tiene toda persona de ser juzgado bajo el procedimiento que la ley dice. Y si la ley dice que una persona cubierta por una amnistía legal o no, pero amnistía al fin y ley de la república, el juez no puede retomar el juicio, reabrirlo y seguir violentando la seguridad jurídica de la persona sometida a proceso. Indicó que los defensores deben apegarse a lo que establece la polémica amnistía, pues no hay razones por las cuales dar otro argumento a las autoridades judiciales. Recurrir de amparo en contra de esa convocatoria a reanudar el juicio. Debido recurrir de amparo ante el tribunal, ante la sala penal respectiva y no llegar al proceso, informarle al juez que eso está bajo la vía de amparo y el tribunal debe amparar a esos ciudadanos. Porque el juez que actúa de esa forma está actuando contra ley expresa. Y cuando se actúa contra ley expresa se comete delito, se comete el delito de prevaricato que está sancionado en la ley. Marcos Medina, Noticias 12.